Hola a todas, queridas mujeres de Am Israel, a todas las novias, a todas las novias que Baruj Hashem, ya estamos casadas poco tiempo, mucho tiempo. Estos audios quiero que sean inspiradores para reforzarnos, para ir aprendiendo poco a poco acerca de cuál es nuestro papel real en el mundo, cómo Akadosh Baruj Hu nos puso en este mundo con un propósito tan hermoso y tan único. Este audio de introducción voy a traerlo con algunas cositas que estuve escuchando y que he leído hace un tiempo. Sabemos que la mujer es tan especial que como dice Rafshim Shon Rafael Hirsch, solo por el hecho de ser mujer, la mujer ya cumple su propósito en este mundo. Y hoy mi hija me trajo un Hidush de Erech Israel, Baruj Hashem, en el cual le explicaron que con diez proclamaciones se creó el mundo. Y sabemos que Hashem, cuando hizo la mujer, bendecimos todos los días, le agradecemos a Hashem que nos hizo según su voluntad. Conocemos que hay un Midrash que dice que por cada uno de los miembros que Akadosh Baruj Hu le creaba a la mujer, le decía, sé una mujer recatada, sé una mujer cenuá. ¿Cuántos miembros tiene la persona? 248 más 265 y la mujer tiene un poquito más por sus órganos internos, sus órganos femeninos internos, quiere decir que tiene casi, sí, tiene más de 600 miembros en su cuerpo. Y por cada uno de ellos, Hashem dijo, sé una mujer recatada. Podemos imaginar que el mundo entero solo necesitaba 10 proclamaciones, y una mujer necesitaba más de 600 proclamaciones de Hashem. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto amor presenta Hashem para cada una de nosotras? ¿Qué especiales nos tenemos que sentir? La parasha pasada, la parasha de Kitetse, habla de un hombre que sale a la guerra y en medio del campo ve a una mujer bonita que le llama la atención y que el sienta inyecharará para tomarla. Hashem conoce la tendencia natural de las personas y sabía que si le iba a decir, mira, eso está prohibido porque no es judía, igual el hombre iba a caer en la tentación. ¿Qué le dice? Llévatela a tu casa, pero vamos a pasar por un procedimiento y si después de todo este procedimiento ella te sigue gustando, la puedes convertir y te puedes casar con ella. En esa parasha pasada se cuentan tres cosas importantes. Tiene que raparle el cabello. Tiene que dejarse crecer las uñas, dejarle crecer las uñas a la mujer y ponerle ropa un poco fea, despreciada y que llore. ¿Qué aprendizaje sacamos de estos? Hashem en verdad que quería que el hombre vea luego a la mujer, que primero se fue tan bonita, la vea tan no bonita, que diga, no, ¿sabes qué? No vale la pena, yo me voy a buscar una de mi pueblo, una Yehudía de mi pueblo que nació Yehudía y me caso con ella y formo una familia. ¿Por qué estos elementos? Y esto es lo que quisiera dejarles para trabajar esta semana. El cabello. Qué hermoso es el cabello de la mujer. Sabemos que es una de las cosas que científicamente está comprobado que llama más la atención al hombre. Cuidemos nuestro cabello. Si eres una novia que no te has casado, cuida que tu cabello esté bonito, peinado y sobre todo que solo llame la atención de tu novio, Vesrat Hashem, ahora que ya vas a entrar a la jupá. Si eres una mujer casada, recuerda, tu cabello es uno de tus elementos más hermosos, solo para tu hogar, solo para tu casa. Y esto incluye que cuando estés bonita y llamativa, sepas que eso sea solo para llamar la atención de tu esposo, para alegrar a tu hogar, a tus hijos, que Hasbe Shalom, que nunca sea para llamar la atención de otras personas o Dios no quiera alegrar a otras personas que no son tu familia cercana. Hoy en día está muy de moda tener las uñas largas, pintadas de colorcitos, con florecitas. Cuidemos que esto sea delicado, que sea propio de una batiserael, que sea una carta de presentación de mujer yehudía especial, que sea acorde a esa voluntad, a ese ratzón de Hashem de Te'e'i Shafnu'a. Sé una mujer elegante, bonita, pero recatada. La ropa. Cuán importante es que tengamos una ropa bonita, decente, que nos arreglemos. Muy importante que la mujer no esté despreciada, que la mujer no esté irrespetada, que la mujer en su casa esté hermosa y bella. Es verdad que a veces estamos cansadas, es verdad que a veces hay que cocinar, es verdad que a veces estamos al final del día y uno lo que quiere es ponerse algo cómodo, pero usando cosas bonitas nos alegramos nosotras a aumentar. Y por último vemos que le dicen que llore, que llore y que sabemos que cuando uno llora se pone feo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotras tener alegría interna, proyectar la alegría, tener buenas relaciones con los demás, construir nuestros hogares, tenemos que tener alegría. Y enlazándolo con esta parasha de Kitabó, que trae un montón de cosas no muy bonitas, que no nos gusta leer, que hay personas que no les gusta subir a la alidad de la Torah justo en esta parasha, porque es lo contrario de las bendiciones. Que dice, ¿cuál es el motivo? Porque no le serviste a Hashem con alegría y buen corazón. Y esa es una de las Teshuvot que tenemos que hacer. La Teshuvah de Lul, de este año que ha sido tan duro, tan difícil, con tantas pruebas, es... Me alegro. Intento estar contenta. Obviamente somos seres humanos. Tenemos que darle lugar a la tristeza también si la sentimos. No tenemos que negar nuestras emociones. Pero también tenemos que darle mucho lugar a la alegría. Mucho lugar a la alegría y al buen corazón. Y eso es lo que va a convertir todos estos problemas, todo esto que es lo contrario de bendiciones, debe decir lo contrario de bendiciones, en bendiciones. Y una cosita más. En esta parasha hay 98 maldiciones. Que las letras en hebreo son la Tzadi y la Jep. ¿Qué quiere decir? Hay 98 problemas. En hebreo se diría Tzaj, Tzarot. 98, Tzarot. 98 problemas. ¿Cuál es uno de los nombres que usamos para el Shofar? Que tocamos en Selijot, que vamos a escuchar en Rosh Hashanah. Hatzotrot. Trompetas. Las trompetas, el Shofar, rompen y evitan estos 98 problemas, estas 98 maldiciones. El Shofar hace que lo convierta en bendiciones. ¿Y por qué hace el Shofar que Dios no quiera estas maldiciones? Si se conviertan, les trata Hashem para todos en bendiciones. El poder, tener la humildad de aceptar todo lo que nos manda Hashem. El tener la alegría de saber que estamos en sus manos. El poder decir, Hashem, a ti corro porque eres mi padre, eres mi rey. Confío en ti, en tu juicio, en tu misericordia. Y tú me puedes convertir cualquier problema en una bendición. Y tú puedes convertir cualquier situación triste en alegría. Y como confío que tú me vas a mandar alegrías, yo por eso me voy a alegrar. Anticipadamente, nos alegramos y tenemos buen corazón para hacer Teshuah de todo lo que pasamos este año y de todo lo que nos sucedió a nivel colectivo y a nivel individual y adelantándonos. Mira, Hashem, soy una mujer contenta. Estoy feliz. Tantos regalos, tantas proclamaciones que usaste solo para mí. Tanto que me amas, tanto que cada día estás pendiente y cada día te bendigo, que me hiciste como tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad con simjá, con alegría, y tu vlevá, con buen corazón. Les deseo, Shabbat Shalom. Y que B'sha Tashem se nos facilite mandar estos audios semanalmente.